Con la venia de la Presidencia, muchas gracias compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy tengo a bien darles a conocer el resultado del trabajo de la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente. Trabajo que a pesar del corto periodo de receso, refleja el esfuerzo, sobre todo la disposición de todos los grupos parlamentarios. Como ustedes saben, además del análisis de los puntos de acuerdo turnados a esta comisión, aprobamos la semana pasada la ratificación del Procurador Fiscal de la Federación y ahora se someterán a votación 13 dictámenes a puntos de acuerdo que versan sobre los siguientes exhortos. Adiconza e Inmujeres. A la Profeco, a fin de vigilar el cumplimiento de la aplicación de la tasa cero a los productos de higiene menstrual, los aumentos indiscriminados a los productos de la canasta básica y las tarifas de gas natural. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realicen acciones de protección y conservación del ajolote. Verifiquen el estado físico de los ejemplares del zoológico de Hidalgo, Tuzofari. Refuercen la Estrategia Nacional de Combate a la Deforestación en el Estado de Campeche. Realicen acciones inmediatas para la limpieza, el saneamiento y el rescate del río Santiago en Juanacatlán, Jalisco. Publicen la información relativa a la obra del Boulevard Bahía de Chetumal, así como a preparar los daños ambientales provocados por la misma. A la Procuraduría Agraria para que las asesorías jurídicas, en medida de lo posible, puedan brindarse también vía telefónica. A la Secretaría de Bienestar, a fin de informar sobre el estado en el que se encuentra la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas que hoy viven con discapacidad. A la Guardia Nacional para vigilar el cumplimiento de la NOM 012-SCT-2-2017 sobre pesos y dimensiones máximas de los vehículos para evitar accidentes carreteros. Y al Gobierno del Estado de Jalisco y a los gobiernos municipales de la zona metropolitana de Guadalajara a que hagan público un informe sobre la situación en la que viven las personas que habitan en asentamientos irregulares y a que implementen dentro del ámbito de sus atribuciones un plan de regulación de predios. Todo lo anterior demuestra la preocupación de las y los legisladores en estos temas principalmente. Derechos humanos, mujeres, inclusión de personas con discapacidad, medio ambiente y control de precios. Todo ello discutido en un ambiente de respeto y con el diálogo necesario para llegar a los consensos. Porque estos son trascendentales, estos temas son trascendentales para la transformación de México y a pesar de nuestras diferencias ideológicas, las y los integrantes de esta Tercera Comisión de Trabajo aprobamos de manera unánime estos 13 dictámenes, por lo que el exhorto es a reiterar nuestro sentido del voto, a reiterar nuestro compromiso con las y los mexicanos, porque primero está nuestro país, porque primero está México. Es cuanto. Muchas gracias.